ahora lo ven y por qué no lo aprenden, porque no hay quien se lo enseña si alguien puede ver si no le presto la lupa pero me duele el alma y me duele el corazón esa es la enfermedad y tengo que denunciarla cómo la gente va a creer si no hay quien les enseñe y ahora puedo creer la otra es una cadena, cómo van a invocar a aquel que no han escuchado cómo van a escuchar si no hay quien les enseñe y cómo oirán sin haber quien les predique porque los católicos no quieren predicar ahorita predican los mentirosos de los protestantes ellos sí predican salen para casa por casa, en las escuelas, en las plazas a eso sí predican, pero los católicos brillan por su ausencia y cómo predicarán y cómo predicarán esto es importante esto es importante y cómo predicarán si no fueran enviados entonces no debemos nosotros escuchar a cualquier tonto que venga a predicar tenemos que escuchar a los que han sido enviados porque quien predique por allí cualquier tontería eso sí hay pero sin ser enviados pero los que son enviados no están predicando y los que no han sido enviados esos sí predican qué bárbaro, ¿no? qué bárbaro el mundo está al revés ¿cómo van a predicar si no han sido enviados? los protestantes dicen no, porque yo fui a la cárcel y ahí me enviaron ahí yo conocí al Señor y ahí el Señor me dijo Pánfilo te nombro pastor vete a predicar a Petro Nilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco no son enviados ¿por qué lo hacen? por el diezmo quiten el diezmo a los protestantes y se acaban los pastores ¿seguro? a mí en Estados Unidos me hicieron una guerra a los protestantes porque con la predicación de la palabra de Dios les bajó el 50% del diezmo y estaban bravísimos conmigo una trampa del diablo engañando a la gente ¿y cómo predicarán si no han sido enviados? ah, porque ellos son buenos no han estudiado nada agarran la Biblia son unos ladrones unos sinvergüenza unos asesinos salieron de la cárcel agarran la Biblia la metieron debajo del brazo hermano, vengo a predicar la palabra de Jehová porque la palabra de Jehová es vida y dicen unas cuantas de mentiras que ni ellos mismos saben lo que están diciendo oh no ¿qué preparación tienen? nada solamente engañar sigue como está escrito como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz en medio de ese mundo está escrito qué hermosos son los pies de los curas de los obispos y de los laicos que predican el evangelio de la paz qué hermosos los pies del mensajero que anuncia la paz Dios lo premia Dios lo bendice hacer el trabajo que Dios manda la mies es mucha pero los trabajadores pocos no dice los curas no dicen los obispos dice los trabajadores porque curas hay muchos pero curas que prediquen la palabra de Dios pocos obispos hay muchos que no lo escuchen ningún obispo aquí entre nos pero obispos que oren lean la palabra de Dios y prediquen la palabra de Dios pocos si los hay pero pocos pero eso dice las mies es mucha pero los obreros pocos si algún obispo está viendo esto no es contigo es con nosotros para que no se moleste porque se nos va a decir quien es ese cura para decirme no con usted no es no yo sé que usted no y los curas mucho menos tampoco nada la conversión es creer en el evangelio la conversión es hacer lo que el manda por eso Jesucristo le habló claro a los apóstoles en Mateo capítulo 28 versículo 20 el les habló claro a los apóstoles que era lo que tenía que hacer les dice van a ir a enseñar pero no van a enseñar lo que a ustedes les dé la gana van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado entonces evangelizar no es predicar lo que a mí me vengan en gana como hacen los protestantes evangelizar es predicar todo lo que Jesús ha mandado al pie de la letra hoy está de moda incluso entre los católicos decir cualquiera que me venga a predicar la palabra de Dios yo lo escucho cualquiera que llegue a la casa yo lo escucho que traiga la Biblia eso es lo mismo y San Pablo no decía eso a los cristianos en Gálatas capítulo 1 versículo 8 San Pablo decía que no porque hay un peligro en el mundo y la gente no lo sabe los católicos no lo saben no saben que los protestantes son un peligro para la fe y que no se puede recibir y que no se puede aceptar que ellos vengan a predicarle si no está en la Biblia Reina Valera está en la Biblia Reina Valera en la de los protestantes 1 8 pongan cuidado mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que del que os hemos anunciado sean a tema a usted su mamá y su papá le enseñó el evangelio en la iglesia católica cuando niños le enseñaron la catequesis en la iglesia católica y aunque viniera un ángel del cielo a predicarle otro evangelio o sea usted ve un pastor y un angelito pero viene a predicarle el evangelio de otra manera a como se lo han enseñado sean a tema ¿sabe que significa en la tema? maldito repítalo mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema ¿quienes son los que anuncian un evangelio distinto al que se ha anunciado a lo largo de la historia del cristianismo? ¿y que nombre le pondremos matar y le pondremos protestantes matar y le pondremos ese nombre no me gusta matar y le pondremos evangélicos matar y le pondremos no son evangélicos son evangélicos porque adulteran el evangelio entonces yo por eso les digo evangélicos para que se den cuenta cual es el error de ellos adulterar el evangelio y el que venga a predicar el evangelio distinto a como ustedes lo han recibido sea maldito y no lo dice una vez ponga cuidado como antes hemos dicho también ahora lo repito no lo dijo una vez lo repite ¿qué es lo que repite? si alguno testigo de Jehová pentecostal evangélico mormona bendita cualquiera si alguno si alguno os predica diferente evangelio María no es virgen no hay que confesarse Cristo no está en la hostia el papa la bestia la iglesia católica la gran prostituta otro evangelio del que habéis recibido del que le dieron sus abuelos sus tatatatrabuelos del que han recibido desde Cristo que lleva dos mil años el evangelio sea anatema sea maldito anatema o sea que aquí no da cabida para los protestantes porque dice si alguien viene a predicar el evangelio distinto a como se le ha predicado aquí no está diciendo es que van a venir en el futuro los verdaderos cristianos a predicarle el evangelio verdadero no dice van a venir a predicarle otro evangelio en el futuro es profecía profecía y si viene otro a predicar el evangelio distinto aunque sea un anel del cielo ustedes no le crean sea maldito o sea que Pablo estaba profetizando que en el futuro vendrían lo que hoy llamamos protestantes protestantes y que vienen predicando otro evangelio y dice Pablo sea anatema sea maldito pero los católicos no lo saben y ellos se sienten orgullosos ellos dicen es que la iglesia católica se prostituyó mil quinientos años estaba confundida en la oscuridad y nosotros llegamos a la luz y entonces el señor me reveló el evangelio y ahora si predicamos el verdadero evangelio la biblia no lo dice en ninguna parte no dice que la iglesia se iba a acabar más bien dice tú eres Pedro sobre esta piedra y fijaré mi iglesia los poderes del infierno no la podrán vencer yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no dice es que un día se va a corromper la iglesia y voy a mandar a unos nuevos cristianos que van a predicar un nuevo evangelio no señor dice van a venir en el futuro gente que parece ángeles pero predicándole otro evangelio distinto de que ustedes han escuchado de los primeros cristianos sean malditos porque la gente no hace caso y ellos se sienten orgullosos diciendo es que nosotros ahora el señor nos reveló escuchamos una voz y esa voz no es del señor esa voz es del diablo porque si estuviera profetizado que vendrían los protestantes a traer el verdadero evangelio entonces yo les creería que me lo muestren donde lo dice la biblia mas yo les muestro que por obra del diablo vendrán los protestantes a engañar a la gente y que son falsos cristianos falsos apóstoles si quieren lo muestro segunda de corintio capítulo 11 versículo 13 si quieren lo muestro si quieren que es mentira de la biblia reina valera para que ustedes se den cuenta que por no estudiar el evangelio por no leer las escrituras el diablo los engaña y por eso cuando se predica el evangelio el diablo huye los protestantes huyen aquí me están maldiciendo los protestantes los que me siguen a través de las redes sociales si quieren lean los comentarios para que vean que me dicen hijo del diablo me dicen toro loco todo lo que quieran lean los mensajes para que vean claro porque les digo la verdad y eso les duele al diablo como cuando cristo predicaba pero huyen pon cuidado porque estos son falsos apóstoles está profetizado o no está profetizado son falsos apóstoles quien iba a creer eso obrero fraudulento vienen engañando quien iba a creer eso pero miren 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 profecía ustedes que creen les gusta creer en la profecía escuchen la profecía que se disfrazan como apóstoles de cristo no ven retratados los evangélicos otra vez que se disfrazan como apóstoles de cristo ellos se llaman cristianos profetas evangelistas apóstoles se disfrazan es un disfraz porque no lo creen si está en la biblia ahora que un protestante me demuestre lo contrario que un protestante me diga donde dice la biblia que la iglesia se va a acabar se va a prostituir que va a cambiar el evangelio y entonces es necesario mandar nuevos cristianos para que rescaten el evangelio reto cualquier protestante en el mundo que me lo diga porque ellos dicen que la iglesia católica se prostituyó 1500 años vino martín lutero y ahora si viene la reforma protestante viene a reformar el evangelio ahora si a traer el verdadero evangelio de Cristo vayan a engañar a los tontos pero ya está profetizado son falsos apóstoles engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo si no estuvieron en la biblia reina valera no lo creerían saben que es convertirse creer en el evangelio creer en la palabra de Dios y al católico le falta conversión creer que hay falsos profetas falsos apóstoles engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo les falta una conversión hay obispos que no creen esto hay curas que no creen esto les falta una conversión convertirse es creer en el evangelio y si ahí está escrito todo esto está escrito para que crean hoy el reto que Dios nos hace es si quieres expulsar los demonios de tu vida y la vida de su hogar de su familia y de la comunidad ora gusta la palabra de Dios y enseñe a los demás así los demonios sufrirán por eso ustedes verán que cuando cuando los apóstoles predicaban el evangelio a ver era como por allá Lucas 9 como 9 creo que era Lucas 9 16 por ahí 17 no sé qué cuando predicaban el evangelio llegaron y le dijeron señor este hasta los demonios se nos sometían en tu nombre cuando predicábamos el evangelio y eso le dijo si yo veía al diablo caer a la velocidad de un rayo del cielo a la velocidad de un rayo de la tierra cuando predicaba el evangelio en el 9 lo mandó a predicar y en el versículo 16 o 17 o 18 que dice Jesús yo veía a Satanás caer como un rayo Lucas 9 no está por ahí 17 18 a ver Lucas no entonces 10 10 14 10 18 por ahí 18 porque 10 16 dice ese 10 16 no es 10 18 por ahí 19 o 20 18 10 18 San Lucas él lo mandó a predicar van a ir a predicar ellos regresan y le cuentan y les dijo yo un poquitico más atrás volvieron los 70 ahí está volvieron los 70 con gozo después de predicar se acuerda que lo mandó a predicar de dos en dos está en el 10 1 y lo mandó a predicar volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre cuando ellos predicaban los demonios tenían que huir en el nombre del señor y que dijo Jesús mire lo que Jesús veía cuando ellos predicaban lo mismo lo mismo que sucede hoy día cuando se predica el evangelio mire al diablo y les dijo yo veía a satanás pobre diablo yo veía a satanás caer del cielo caer del cielo que usted se caiga del techo que se caiga del cielo como un rayo a la velocidad de un rayo bárbaro pobre diablo caer veía caer al diablo a la velocidad de un rayo bueno fíjense que Jesús dice que cuando una persona predica el evangelio satanás se lleva tremendo golpe es como caerse de la altura del cielo a la tierra a la velocidad de un rayo pobre diablo ahora comprenden porque los católicos no quieren predicar porque el diablo no los deja porque el sufre ahora comprenden porque hay obispos que no predican el evangelio y curas que no predican el evangelio que al contrario se molestan con el cura toro porque el cura toro predica el evangelio porque el diablo los hace dormirse caer en letargo ¿para qué? para que no lo oyeran a él porque cuando hay alguien que predica el evangelio el diablo se lleva tremendo golpe vamos a golpear al diablo como lo hacía Cristo saquemos al diablo de la casa de la familia orando y compartiendo el evangelio papá Dios ayúdanos a creer en el evangelio y a predicarlo para que así el diablo sea destruido que no tengamos miedo ni vergüenza de predicar el evangelio